Hace unos minutos se anunció el fallecimiento de la superestrella de la WWE Bray Wyatt a los 36 años de edad. Una de las noticias que nos ha dejado en shock a la mayoría, sabiendo de lo que ha pasado recientemente, las noticias en el cual estaban saliendo acerca de él, de su mejoración de salud, e incluso su padre mencionó más rotunda de que él está bastante bien y está a punto de regresar a los cuadriláteros. Esto recientemente lo dijo hace dos semanas e incluso hace un par de días se le vio a un fanático grabando a Bray Wyatt en un estacionamiento, si no me equivoco, en un aeropuerto en el cual se le veía con normalidad saludando al fanático. Esto ha sido completamente inesperado, nadie se lo puede creer, estamos en shock la mayoría por redes sociales. Igualmente no lo podemos creer, hace un año lo teníamos de regreso en Stream Rules, luego estaba semana a semana en SmackDown a llegar a Royal Rumble en el cual hemos visto enfrentándose contra LA Knight, estaba con el tema de los códigos QR para su pronto regreso, estaba al camino hacia WrestleMania 39 y de pronto estuvo fuera de la televisión por problema de salud que hasta el momento no sabemos de qué era y dos semanas antes se anunció su posible vuelta y ahora salió la noticia que falleció a los 36 años de edad. Es algo que no lo podemos creer, de verdad nadie lo puede creer tampoco, es algo imposible de digerir o pensar de que esto ha sucedido. Triple H lo dio en la noticia el día de hoy por Twitter, su familia le llamó a él diciendo de que Whitham Rotunda falleció a los 36 años de edad, es algo en el cual no lo podemos creer. El tipo en el cual creó la familia Wyatt, el devorador de mundos, el demonio de Finn, ha dejado este mundo a una corta edad en el cual lastimosamente no sabemos cómo interpretarlo. Descanse en paz, Bray Wyatt.